El Parlamento albanés ratifica el acuerdo migratorio con Italia que permite al gobierno italiano enviar a más de 36.000 solicitantes de asilo a Albania cada año. Los inmigrantes rescatados en aguas internacionales por las autoridades italianas serán acogidos en dos centros que estarán bajo jurisdicción italiana en Albania mientras se procesan sus solicitudes de asilo. Las mujeres y los niños no formarán parte del acuerdo que tiene una duración de cinco años. Aunque el proyecto preocupa a muchos activistas de derechos humanos, la Unión Europea, sin embargo, ve el acuerdo como un posible modelo para el futuro.